La Procuraduría General de la República informó que será extraditado desde España y hasta la República Dominicana el señor Ambioris Nepomuceno Rodríguez. Recordemos que el principal sospechoso del asesinato de la abogada puertoplateña, Paula Languasco Jiménez, esto fue un hecho ocurrido en abril de 2015 en la ciudad de Santiago. La Procuraduría informó que Rodríguez será traído a la República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo procedente de España, luego de que quedaran extinguidas las responsabilidades penales que tenía pendientes en el Reino de España. Indicó que en su caso el juzgado madrileño le había otorgado en el año 2015 la extradición suspendida hasta tanto el Tribunal Español, hasta que tanto él cumpliera con una condena que le había impuesto el Tribunal Español, la cual venció el pasado 1 de noviembre, el 1 de noviembre de 2019. Precisó que en su contra será solicitada la imposición de medidas de coerción por los crímenes que se le imputan haber cometido en las provincias de Santiago y Duarte contra los dominicanos Paula Languasco y Fausto Rivera, respectivamente. ¡Gracias!